Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Cid Pérez de Sao. Esta vez nos vamos hasta la cañada oaxaqueña, al pueblo de Santa María Tlalíxtac, del municipio de San Pedro Teutila. En el estado de Oaxaca, en la región de la cañada, están pavimentando sus 15 kilómetros de pavimentación. Queda por el distrito de San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca. Si tú vas por allá, si tú buscas en Google, vas a encontrar a varios pueblitos que están metidos ahí en la cañada oaxaqueña, a San Francisco, Chapulapa. A San Miguel Santa Flor, que también se está llevando a cabo la pavimentación, que San Miguel Santa Flor también conecta con Santa María Pápalo, que también están pavimentando las carreteras ahí. Esta carretera nos lleva hasta Concepción Pápalo, que Concepción Pápalo a Cuicatlán ya están pavimentadas las carreteras. Aquí vemos un hermoso paisaje de la montaña de ahí. También vemos mujeres que están trabajando en la pavimentación. Esas mujeres están al 100, trabajando duro, como todos los oaxaqueños, oaxaqueñas. Aquí vemos otras mujeres jalando ramas, que están chaponando las orillas del camino para poder ya alinear, hacer la línea para que comiencen a hacer la pavimentación. Vemos aquí al principio, el comienzo. Todo es así, así es acá. Todo es un entequio. Aquí estamos ya viendo que ya están poniendo ya la base del grosor de 20 centímetros en las líneas donde van a pasar las llantas de los carros. Aquí vemos cómo se ponen las bases, primero las bases para que sostenga el concreto. Y esto así es el principio. Y aquí estamos viendo cómo están iniciando desde el comienzo del pueblo. Este es el inicio del banderazo, se puede decir. Aquí tenemos algo un poquito diferente, porque a veces hay que hacerle muros, porque hay muchos deslaves. Hay que ponerle muros de contención, aquí tenemos toda la base. Bien hermoso. Bueno, le invitamos a que disfruten este video. A ti que te gusta los buenos paisajes, el respirar aire fresco, el respirar del rancho, donde se respira aire puro. Donde se encuentra paz, armonía, tranquilidad, porque los hermosos paisajes que hay acá te dan como un estilo de vida diferente. Porque a veces uno está trabajando duro de lunes a viernes o sábado en la ciudad. Y es bueno relajarse un rato, un poquito por acá. Así que de la ciudad de México a Cuicatlán, tú agarras la salida de la autopista para Puebla. Después de Puebla agarras para Tehuacán. Ya de Tehuacán tomas la carretera que te lleva a Flores Magón. Y de Flores Magón para San Juan Bautista a Cuicatlán. De ahí esa carretera de San Juan Bautista a Cuicatlán. Ahí te encuentras todo esto, lo que está pasando en la pavimentación. Solamente aquí es la región de La Cañada, pero en todas las ocho regiones de Oaxaca se está llevando a cabo la pavimentación. Que este año pasado, 2019, se inauguraron 25 caminos. De los que tenían caminos que conectaban a su municipio. Los más cortos, de 3, 5 kilómetros, 8 kilómetros. Pero sí, en total son 25 carreteras que se inauguraron. Y el presidente solo pudo atender a 5, porque es demasiadas carreteras para inaugurar. Entonces no podía estar presente en todas. Pero aparte hay otros, había 108 frentes trabajando. Que hay carreteras que son muy largas. De 22 kilómetros, 25 kilómetros, de 12 kilómetros, de 14 kilómetros, 18 kilómetros. Ellos se llevan en 2 o 3 etapas, dependiendo cuán larga sea sus kilómetros. Porque se más o menos hacen 8 kilómetros por etapas, por año. Cuando la carretera, el suelo está bien, se avanza más rápido. Pero cuando hay barranca, cuando hay derrumbe, entonces hay que trabajar más en los muros. Y se detiene un poquito más la pavimentación. Pero esto es lo que está pasando acá en Santa María Tlalíxtac. Es del municipio de San Pedro, Teutila. Es hermoso. Yo estuve por acá, yo estuve por acá, pasando por Santa María Pápalo. Esta región es hermosa porque parece que vas caminando sobre las nubes. Vas caminando sobre los pétalos de algodón. Y se ven, se pueden tocar las nubes con las manos, porque ahí adornan todo el paisaje. Porque aquí este pueblo está trabajando en armonía, con gozo. Está trabajando con, como todo un huajaqueño. Con ese gozo, con esa entrega, con esa unidad de tequios. Y también les gracias, están agradecidos porque el señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, miró para acá, por esta región. Y casi la cañada, todos los que son municipios de Cuicatlán, están pavimentados en su carretera. Y también hay programas trabajadores de la nación que están viendo qué se puede hacer más por esos municipios. Están viendo cómo están los pueblos, qué se puede hacer. Si tienen buenos paisajes, buenas cascadas, buenos ríos, buenas áreas para ecoturismo. O si hay mucha producción de algunas frutas y todo lo que se da para que ellos vayan tomando nota y la vayan promocionando para los empresarios que quieran comprar algo nuevo, algo fresco, algo verdadero y originario, directo de los pueblos. Hay trabajadores de la nación, también están buscando para llevar al turismo allá. Hay una cueva que en Santa María, en San Concepción Pápalo, una cueva que se llama Cheve, me parece que se llama Cheve, ahí no tuve tiempo de ir, pero así hay una cueva ahí que uno puede ir y todos los amantes de los misterios y todo pueden ir a esa cueva y pasarse unos fines de semana bien agradables. Porque si vienes de la Ciudad de México, agarra pues como te dije, agarra la autopista de Puebla, de Puebla te agarra a Tehuacán, Tehuacán agarra hacia Flores Magón, y de Flores Magón, regarras para San Juan Bautista, Cuicatlán. De ahí ya puedes ver alrededor de lo que hay ahí, bien hermoso. Ahí está Santa María Pápalo, está Concepción Pápalo, Reyes Pápalo, me gustó un pueblito que están ahí en la cañada, todo lo que es la orilla de Cuicatlán. Es hermoso, bien bello, así que le invitamos a que se suscriban a mi canal y que compartan el video, compartan el video, porque muchos de la oposición están diciendo que solamente el presidente ha construido en Oaxaca 8 kilómetros, y no es cierto. Esos nomás repiten y dicen para molestarte, pero realmente la ignorancia muchas veces es muy atrevida. Hablamos nomás porque lo que escuchan es lo que repiten, pero la realidad es otra. Gracias. 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 Gracias.